Bien, conversamos con Daniel Chen, que lo vimos jugando, pero ahora lo veo que sale lesionado. Daniel, y una buena victoria ante Limón, ganando prácticamente la revancha. Sí, bueno, creo que era necesario, ¿verdad?, después de una pérdida, dar un partido como estos. Creo que el equipo cada vez se va uniendo más, va mostrando que como equipo tenemos una fundación fuerte y una unión de equipo increíble. Creo que enfrentar adversidad siempre nos ha hecho mejor equipo. ¿Qué pasó con la lesión? Hay un pironcillo en el auditor, pero no creo que sea de preocuparse.